Tiene una mujer de un cerco y una parajo. La pintura significa la relación con el parajo y la mujer. Ellos trabajan uno con el otro para entretener a los inventarios del cerco. Ellos dicen gracias una al otro por siempre ayuda a los demás. Ellos son muy buenos amigos y siempre tienen a los demás atrás.